Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arquer de Buenos Aires, Argentina. Hoy vengo a hacer una análisis y reacción de lo que me transmite las hermanas Águila con su canción Frenesí, Humanidad y Perfilia. Esto es de Alberto Domínguez, la canción. Esto es un pedido especial de un suscriptor que ha colaborado con el canal y le mandamos un especial saludo llamado Enrique Velázquez. Así que un beso muy grande para vos. Pero me tengo que poner un poquito en contexto con las hermanas Águila porque no las tenemos en el canal. A ver, las hermanas Águila son las voces más delicadas de la radio. Sus años de actividad fueron entre 1932 y 1991. Las águilas hermanas eran María Esperanza y María Paz Águila. Villa Lobos, un dúo mexicano de la música ranchera y vernácula. Estaba formado en Guadalajara, Jalisco, México. Fueron grandes estrellas musicales de la era de oro de la radio mexicana como la XEW, la más importante estación radiofónica de la época. Grabaron más de 20 discos. Así que bueno, ya sabiendo esto, vamos directo a la reacción. Y vamos a ver qué nos transmiten las hermanas Águila. ¡Ay, qué es una película! ¡Ay, bueno, si es una película porque me encantan! ¡Qué bonitas eran! ¡Qué coquetas! ¡Qué coquetas! ¡Qué coquetas! que bonitas voces son son hay una voz soprano la otra no sé si será mucho soprano personas siendo unas armonías divinas no y claro una tiene una voz más más baja más de mezzo soprano y la otra bien soprano no sé cuál es cual del mundo viene ese portamento mundo cada uno en su registro y en su altura de vocal y queda divino ahí está esta es la soprano no sé si me he hecho soprano o contralto la rubia con respeto la rubia si puedes tú con dios hablar pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar si algo despejó de mi corazón las veces que me he visto llorar la pérdida de tu amor ¡ay qué grave que llegó! es impresionante lo difícil que es cantar la melodía la lleva más la soprano y la chica rubia está haciendo unas notas más bajas es impresionante es un trabajo muy meritorio de ambas divino divino perfecto y tú y tú quién sabe por dónde andarás quién sabe qué aventura tendrás qué belleza de mujeres qué voces que hoy en día nos escuchan qué armonías perfectas que hacían qué potencial porque se ve ellas se potenciaban una a la otra hacia una voz una en la otra potenciaba con el bajo y subía más la soprano y eso hacía que eso brille brille como el oro una maravilla una maravilla muchas gracias enrique velásquez muchas gracias bueno vamos con la parte aburrida acuérdense de suscribirse tuki en suscripción al lado tienen la campanita tiling se hicieron los espero bueno después si quieren hacer como enrique que es un divino pueden colaborar acá les dejo los links pin 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 eso sí es su deseo después pueden elegir canción como hizo él está buenísimo o pasa primera y si no tienen el botón de super gracias que es el corazoncito al lado del me gusta si no lo encuentran en esta reacción lo encuentran en cualquier otra porque youtube es así que a veces lo pone a veces no me castiga porque no frenó las canciones y demás bueno dicho esto les mando un beso muy grande espero que estén bien todo mi cariño y nos vemos a la próxima que estén felices chao